En el sector de Caracolines, en mediaciones al barrio Las Mercedes del Copey, Cesar, fue asesinado a bala un hombre de 56 años. La víctima es Luis José Pacheco Monsalvo, quien fue atacado a bala por un sujeto que aún no ha sido identificado por las autoridades. El hecho ocurrió a mediados de este lunes, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades. Pacheco Monsalvo falleció al instante y su cadáver fue inspeccionado por unidades de laboratorio móvil de criminalística del CETEI de la Fiscalía y remitido a las morgues del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia.